Nos encontramos en la sede de Marbella Cocina. Hoy hemos venido a hacer una clase. Una clase porque Fernando y el equipo nos van a enseñar hoy unos platos que yo no conocía. Y es como cocinar, por ejemplo, la carne de venado. Es una carne que a lo mejor está muy rica, está muy sabrosa, pero que no todo el mundo sabe darle ese toque para que esté tierna, porque nos contaba Fernando que sí, que suele ser un poquito más dura, que otras carnes, que darle ese toque para que quede jugosa y quede buenísima. Y bueno, yo creo que la va a acompañar con una salsa, mejor que nadie. Y además ha preparado también unos boquerones, que son muy típicos en el campo de Gibraltar. Y están rellenos, pero con mucho salero, como suelen hacer ellos. Así que, y con sus hierbitas, todo muy bien acompañado. Y fijaros que aquí ya tenemos una mesa con los fríos, el jamón, que nos puede faltar siempre, de verdad, de los aperitivos. Y unas ensaladas, que la ensalada igual, ahora viene Fernando y nos explica Manolo, ah, que es aquí Manolo con nosotros, ven Manolo, acércate. Cuéntanos, está la ensalada, muy buenas tardes. Esta es la ensalada típica malagueña. Típica malagueña, con su patata, su atún y su naranja, y su aceite de oliva, por supuesto. Claro, y esto... Después el típico jamón, y la ensalada de pimientos típica de Marbella y Marbella. Esto tiene menos elaboración que... Que realmente el plato se llama Raju, ¿no? Es un Raju de Venao. Rico, rico, ¿no? Como decía aquí, la viva de Ariñano, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros lo vamos a saborear, lo vamos a chocarretear o de... Nos falta el espacio que lo tenemos ahí también preparado. El gampacho es muy importante, que ahora lo vamos a ver, que está ahí también, para dar un gampachito fresquito para comenzar. Pues nada, para Villa Lucina, enhorabuena por vuestro trabajo, que es genial. Nos vemos 28 por la noche con nuestras sardinas. Es verdad, es verdad, que tenemos otro próximo. Gracias. Y ahora vamos a ver, pues ya la elaboración, vamos a ver cómo freír los boquerones, qué toque se le da para freírlo, que no queden grasientos, que todo esto tiene su truque, ¿eh? Que no pensaron que solamente, ala, a echar esto a freír, ¿no? Tiene su técnica todo eso. Vamos a la cocina, donde está Fernando, esperándonos. Muy buenas tardes. Me presento, soy Fernando Ortega, miembro de la Asociación de Marbella Cocina, de Cocineros y Pasteleros, y hoy tenemos aquí unos invitados, Elena, Olalla y Pepe, y hemos preparado un ragú de ciervo, un ciervo que me lo ha traído especial, que lo han cogido unos amigos suyos en el campo, y es un ragú de ciervo. Este es un plato, que yo lo hacía mucho en el restaurante Ortega, donde trabajaba en Madrid, y la receta es fácil. Tiene un poquito de, poquito, un poquito, nada más, de exigencia, porque es una carne que se hace de ciervo, que es del campo, totalmente de caza, es una carne que hay que ponerla en vino tinto, macerada, con puerro, tiene pimienta, valla de enebro, y perejil. También se le pone cebolla, y al mismo tiempo, eso se deja durante 24, 48 horas maceración. Luego tenemos que apartar lo que es la carne, secarla, y con la verdura, hacemos una salsa, que es la que tenemos, que te estamos presentando aquí en el plato. Es un poquito complicado, pero la verdad, es parecido a ser un rabo de toro, ya te digo que la forma de hacerlo es diferente, puesto que hay que sacar la verdura, donde ha estado con el vino tinto, secar la carne, pasarla por una páprica con harina, y páprica es un pimentón austriaco, picante o menos picante, puede ser más fuerte o menos fuerte. Luego la tenemos que sellar, ponerla a escurrir, para quitarle toda la grasa, y en el fondo que tenemos ya preparado, con el caldo de la caza, el caldo de caza, lo pasamos al perol, lo ponemos totalmente cubierto, con ese caldo, y lo dejamos de cocer durante 3 a 4 horas. Muy lento, tiene que ir muy lento, para que no se pegue, y salga perfecto. Esta es la presentación que le ponemos. Los alemanes la toman, y los austriacos, donde nosotros lo preparábamos, se le ponía también puré de patata, y una pera, porque como la carne de ciervo, es un poquito ácida, la pera le da el contraste, del sabor ese que tiene que tener, para que sea un poco agrio y dulce, agri y dulce, pero muy poquito. Y esa es la presentación. Y encantado de estar con ella aquí, para hacerle lo que le apetezca. Bueno, y esto es un plato muy típico de esta fecha, del campo de Gilbertad, del Gecira, la línea, el San Roque, de toda la parte de lo que es el campo de Gilbertad. Es muy fácil de hacer, hay que hacerlo con mucha paciencia, porque son boquerones rellenos. El relleno es de huevo, pan rallado, miga, no pan normal, miga, perejil, ajo, y una hierba que se llama mejorana, que es lo que le da el sabor especial a estos boquerones. Especial es nunca mejor dicho, puesto que son de la de ciracidad, y allí todos son especiales. Es de esta fecha, al igual que los caracoles que se preparan en esta época también, mucho por allí, y ya te digo, ahora frito se puede servir con una salsita de tomate aparte, o un poquito de tártara, que es un plato que allá lo probaréis, me diréis si os gusta o no. Allí en la alzira gusta mucho. ¡A ver! Allí en la alzira gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!